Seguro en tuya, vico No me sabe lo que yo, nunca me iría niu Naciré pura una fase niu Hasta suelta me, mientras ti no me va Ay, 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 ay No me sabe lo que yo, me guímos sin record ni me lo que yo Me riman su kuyo, fina, okanonde niño, redilom gan That's why you bring in trust, y kamlon Yewa Anyewa kumimi Los ambasukulón, way, ngurukimwa, nunca pade No pelece ni pelece aguauzú Omeri, wat yay, ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!